Está disponible este, miren, como siempre saludándolo, gracias a los que me ven los videos. Este está disponible en Moncagua, miren, este toro ya trabaja. Este Bermejo, miren, está bien bonito, ahí está en Cacerillo, ya no ligo, en Moncagua. Así es que el precio de él, lo que se está pidiendo es $1,400 negociables. $1,400 dólares negociables en Moncagua, Cacerillo, ya no ligo. Ahí está este toro Bermejo. Pues cualquier información, se van a dejar números ahí para que pregunten o se les da más información. Va hasta en cuanto se deja el toro este Bermejo. Así es como siempre, va dándole las gracias ahí a todos los que ven los videos, los que me apoyan ahí. Como siempre, va, muchas gracias a todos en general. Ahí cuídense, pues, cuídense. Y se está necesitando un corralero en Jiquilisco. Alguien que sepa de algún corralero, se necesita corralero en Jiquilisco permanente, comida. Dormida va, todo. Gracias, oyen. Arroyo. ¡Vamos! 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 Gracias.